Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este, su canal de tecnología Dianatec. Mi nombre es David y vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de todas las novedades que tuvo Apple en su K-Note. Así que si te interesa, quédate a ver lo que te vamos a presentar. Sin más preámbulos, te vamos a decir todo lo que presentó. Presentaron las nuevas MacBook Air y la nueva MacBook Pro con procesador M.2. Presentaron además el nuevo sistema operativo Mac OS Ventura, el sistema operativo iOS 16, iPad OS 16 y por supuesto Watch OS 9. Así que vamos a explicarte qué es lo que involucra cada una de estas nuevas funciones. Te vamos a estar mencionando las características principales de cada una de estas actualizaciones y más adelante profundizaremos en cada una de ellas. Para comenzar, hablemos acerca del nuevo anuncio de la MacBook Air con un nuevo diseño muy parecido a la MacBook Pro que ya se había presentado con el procesador M.2. Con la pantalla más grande de 13,6 pulgadas. Trae además el notch y el diseño exterior es muy similar a la MacBook Pro. Regresa el MagSafe y además de tener este puerto, tienes los dos puertos USB tipo C adicionales y el Jack 3.5. La verdad es que esto ya lo esperábamos, pero es algo que se ve muy muy padre el diseño. Viene también en cuatro colores diferentes, así que vas a poder elegir cualquiera de los que te agrade. Viene con una duración de batería para todo el día, como lo dice Apple. Y realmente hemos visto que el procesador, hablando del M.1, dura muy muy bien todo el día funcionando. Y ahora que es el nuevo procesador M.2, seguramente vamos a ver que también el rendimiento es muy bueno. Hablando ahora de macOS Ventura, te podemos decir muy brevemente que las nuevas funciones, como lo es el administrador de visualización. Muchas veces tenemos muchas ventanas abiertas en nuestro escritorio y esto sencillamente lo soluciona poniendo todas las ventanas abiertas en un costado y que puedas tú tener la ventana que estás teniendo enfrente. Si posicionas otra, automáticamente se van exponiendo para que puedas ver cualquiera de ellas. Así que esto también facilita el trabajo cuando llegas a tener demasiadas ventanas y parece todo que está completamente revuelto. Otra de las funcionalidades más importantes que se presentó es la continuidad de FaceTime. Es decir, que tú puedes tener como cámara principal, cámara web, la cámara trasera de tu iPhone, que eso involucra una mucho mejor cámara. Simplemente van a vender un accesorio, que también va a estar seguramente disponible a terceros. Lo vas a colocar en la parte superior de tu Mac y vas a poder entonces utilizar esa cámara como cámara de FaceTime, sin necesidad de conectar o hacer alguna otra cosa adicional más que seleccionarla. Y algo muy llamativo es que vas a poder ocupar el lente gran angular para que pudiera ser que te dé otra perspectiva. Es decir, que puedas al mismo tiempo que te están viendo compartir lo que está enfrente de tu escritorio. Puede ser muy útil en algunas situaciones. Tú nos comentarás si se te ocurre alguna en la que puedas ocuparlo. Hablando acerca de iOS 16, lo que más se mencionó fue la personalización de la pantalla de inicio. Ahora puedes escoger diferentes colores o diferentes fuentes para la hora. Incluso puedes agregar gadgets o alguna otra situación relevante que tú desees hacer. También, si tú tienes fotos desenfocadas, por decirlo así, el reloj se va a colocar entre el desenfoque y lo que está enfocado de tu imagen. La verdad es algo que se ve muy padre y creemos que es algo que muchos usuarios de iPhone habían esperado. El poder, por fin, personalizar su pantalla de inicio. Otra funcionalidad que viene muy de la mano con esta es la funcionalidad de enfoque. Ya conocíamos que podemos poner algún enfoque especial, quizás trabajo, reuniones y personalizar para que llegaran ciertos mensajes o ciertas cosas se bloquearan. Bueno, ahora también puedes personalizar e incluso tu pantalla principal o tu fondo para que, depende del enfoque que escojas, cambie todo completamente y puedas enfocarte en lo que realmente tú deseas. Hablando ahora de iMessage, se nos presentó que se va a poder, por fin, editar los mensajes que mandamos y corregir si tuvimos algún error de escritura. Hubo una funcionalidad mejorada de dictado en el que puedes estar dictando de una manera rápida, precisa e intercambiar entre escribir y dictar de una manera mucho más rápida. Y algo que nos llamó mucho la atención fue la inteligencia artificial. Nos mencionan, hablando acerca de las imágenes, que si bien ya se podía seleccionar texto y marcar, ahora incluso puedes tomar alguna imagen y únicamente, por decirlo así, recortar el objeto que deseas de una fotografía y moverlo para que se pueda mandar como un tipo sticker dentro de iMessage. Vienen mucho más funcionalidades dentro de iOS 16, sin embargo, varias de ellas no están disponibles, al menos aquí en México y en la mayoría de los países tampoco va a estar, como lo es un mejor funcionamiento en mapas o en wallet que puedas ocupar o poner algunos otros documentos importantes, como lo pueden ser la licencia para conducir. Y hablando ahora acerca de iPadOS 16, bueno, lo más relevante que te podemos mencionar es que vas a poder tener o conectar escritorios externos para que ahora no solamente se duplique la pantalla, sino que realmente lo puedas ocupar como un escritorio extendido, acercándonos y quitando cada vez más esa brecha entre un iPad y una computadora. ¿Tú qué opinas? ¿Que realmente va a suceder eso en algún tiempo cercano? Una funcionalidad más también es la que se agregó del espacio ideal, es decir, la misma situación que platicábamos hace un momento acerca de MacOS Ventura, donde se va a poder tener el escritorio de fondo y ahora se van a poder poner todas las ventanas abiertas que tengas de un lado. Y bueno, hasta aquí este video. ¿Qué te parecen las nuevas noticias que Apple ha anunciado? ¿Realmente te convencieron? ¿Fue más de lo mismo? Coméntanos en la parte de abajo, regálanos un like y suscríbete si deseas ver más contenido como este. Hasta la próxima.